Así es, y de esta manera concluyen pues estas clases gracias a la Fundación Romero, Fundación también Real Madrid que el día de hoy ha hecho enorgullecer a las madres de familia, a los padres que han llegado a este lugar, de estos menores que han con mucho esfuerzo llegado hasta este lugar y estamos aquí con Ana, Ani, ¿verdad? Con Ani, que ha sido una de las seleccionadas de muchos niños, más de 100. ¿Qué tal te sentiste en estas clases? Me sentí alegre porque pude jugar y pude meter muchos goles. Ahora, las clases con estos profesores que vienen desde España, desde Real Madrid, desde el equipo de tus sueños, ¿cómo te sentiste? ¿Nuevas técnicas, nuevas enseñanzas? Nuevas enseñanzas y nuevas técnicas. No sabía las técnicas que nos enseñaron. Claro, y ahora te vas a casa con tu medalla, con tu diploma, muy feliz que la vas a colgar claramente en tu pared. Sí. Bien, vamos a conversar con la mamá, con la que se ha encargado pues de realizar este sueño que con mucho esfuerzo ha llegado hasta aquí. ¿Cómo se siente usted, señora Alvera, a su hija tan chiquita y con tantos logros? Muy feliz, orgullosa de ella que con el esfuerzo que ella hace está logrando muchas cosas y me siento muy feliz en realidad. Con la edad que ella tiene está en buen camino. En buen camino. Bien, ¿ustedes vienen desde qué distrito? Surco. Desde Surco. Bien, es un trabajo que se ha hecho bastante y ¿de quién? Pues por parte de la Fundación Romero y también de la Fundación Real Madrid y justamente nosotros nos encontramos con un representante de esta fundación. Hablamos de Real Madrid quienes han llegado desde otros países, desde España y también desde Chile. Y entonces nos van a dar más detalle acerca de esto. Buenas, estamos en vivo para Exitosa. ¿Qué es la experiencia, cómo ha sido la experiencia de recibir a tantos niños talentosos en el fútbol? Enriquecedora porque se ve mucho talento y las técnicas que estábamos trabajando, los valores que teníamos en cada una de las sesiones eran enriquecedoras también para los niños. Entonces uno aprendía de ellos y ellos de nosotros. Entonces fue algo muy bonito, fue un conjunto de los profes de la Fundación Real Madrid de España y los que estábamos acá en Perú. Yo personalmente vengo de Chile, pero también tenemos una compañera que es de Perú. Así que era una contextualización bien bonita de España a Perú. Ahora, ¿cómo ha visto lo más importante a los niños? ¿Cómo los ha visto a ellos? Ellos, bueno, juegan bien, aparte la camiseta de Real Madrid, habrán estado orgullosos de llevarla. Así es, hay mucho talento, como te dije inicialmente, hay que trabajarlo y se ve que también hay muchas ganas de crecer en el fútbol. Los niños quieren dedicarse al fútbol, están trabajando para eso y a temprana edad, por ejemplo, como Anik, ya muestra cosas interesantes para llevarlo al profesionalismo. Entonces esas cosas se tienen que trabajar desde pequeños y lo están haciendo. Finalmente, la perseverancia y el apoyo por parte de los padres. Que no tengan que decaer. Los padres tienen que creer en el sueño de sus hijos porque es sueño también de ellos. Porque no solamente los niños ganan, la familia también. Así que a no decaer, a seguir intentándolo, inculcar a los niños esfuerzo, trabajo y sobre todo sacrificio. Bien, entonces, eso es lo que ha sido el día de hoy. Finalmente concluyó estos ensayos, estas prácticas por parte de estos entrenadores que vienen desde la Fundación de Real Madrid y también todo en conjunto con la Fundación Romero. Información para éxitos en Lima 95.5.